Hoy fue el último día de las jornadas, la verdad que fue una jornada de mucha participación, de mucho conocimiento de todas las actividades artísticas que funcionan en toda la matanza. A mis espaldas nos acompaña el mural de Arte y Salud que lo hicimos el año pasado, es una producción conjunta entre muchas organizaciones, todo lo que tenga que ver con arte, con expresión, con posibilidades de expresarse de distintas maneras, tiene que ver con la salud mental. El mural lo hicimos en un solo día, si bien para la producción del mural estuvimos reuniéndonos durante tres viernes previos en los que fuimos como puliendo nuestra idea de la salud mental. Se tardó más o menos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y habremos sido entre todos 50 personas. Nos sigue motivando el hecho de encontrarnos para hablar de salud y en el mismo movimiento en que nos encontramos, en el mismo movimiento encontramos salud. Es como tratar de hacerlo, hacer salud en ese mismo movimiento. Gracias. Gracias. Gracias.